se realizó con éxito una nueva edición del rally latinoamericano de innovación una competencia que busca el desarrollo de la creatividad el trabajo en equipos y el despertar de vocaciones tempranas muy satisfechos muy contentos porque más allá de todos los resultados el trabajo yo creo que es lo más importante las experiencias son lindas hemos llegado al objetivo digamos sentir que hemos hecho bien las cosas que hemos hecho el mejor esfuerzo y que se haya premiado es muy lindo yo creo que se va a lograr una enorme difusión que yo creo que es algo importante porque es una experiencia muy linda es una experiencia muy linda que creo que debe ser compartida por muchos estudiantes por muchos más estudiantes primero participamos a nivel sede son dos son dos premios uno para impacto social y otro para innovación esto ya es a criterio de los jueces y una vez eligen los ganadores de esta sede pasamos a competir con los diferentes sedes a nivel nacional de estas sedes a nivel nacional se van a elegir proyectos que van a competir a nivel latinoamericano y después en latinoamericano los que ganamos a nivel nacional y competimos igual que se elige ahí un ganador seguimos en carrera todavía es para decir seguimos en curso todavía vamos a recibir novedades esperemos esperemos poder que sea una gran sorpresa capaz obviamente que uno cuando prepara su grupo para participar en estos rallies de innovación a nivel latinoamericano siempre aspira más a llegar a la parte latinoamericana a la instancia latinoamericana hemos ganado a nivel sede y ahora esperamos que nuestra idea llegue a instancia nacional y poder pasar a nivel latinoamericano que sería para nosotros un objetivo mucho más que cumplido aunque con este premio a nivel sede para nosotros después de trabajar 28 horas al desarrollar una idea es un premio muy grande para nosotros muy gratificante es muy importante trabajar de manera interdisciplinaria en el ámbito laboral creo que eso hoy en día es una parte vital de la persona que va a entrar a trabajar ya sea en una empresa o tiene que manejar un grupo de trabajo tiene que también saber coordinar ideas hablar intercambiar ideas con otras carreras y esto realmente la importancia que tiene es eso fomentar el trabajo interdisciplinario es muy bueno desarrollar esa habilidad la secretaría de bienestar estudiantil dio cierre a las actividades y celebraciones por el mes de las y los estudiantes a través de un encuentro recreativo en el polideportivo universitario profesores y estudiantes compartieron un día de esparcimiento con sorteos entrega de premios y prácticas deportivas de fútbol 5 básquet sexto bol ajedrez volei tenis de mesa entre otras disciplinas el coordinador nacional del programa nacional de formación de enfermería pronafe el doctor gabriel montavsky encabezó una capacitación sobre herramientas y estrategias fundamentales para la gestión de espacios de simulación clínica dicha actividad estuvo destinada a profesionales y directivos y equipos del ámbito de la salud con el objetivo de incorporar la simulación clínica como estrategia educativa en las currículas de las carreras de salud estudiantes y profesionales de la carrera educación para la salud se congregaron en una comisión para impulsar el proyecto de ley de ejercicio profesional de educación para la salud soy parte de la comisión impulsora por la ley de ejercicio profesional y desde el colectivo de educadores y educadoras para la salud consideramos fundamental la existencia de una ley que ampara y regula nuestro ejercicio profesional como así también la creación de un colegio de profesionales que permitiría avanzar en el reconocimiento de la profesión en los estamentos nacionales y provinciales y que también fortalecería y visualizaría nuestros deberes y nuestros derechos como agentes del estado esta instancia es un es producto de un proceso de reflexión de consensos y de toma de decisiones para haber llegado a la presentación a través bueno de una diputada el anteproyecto va a pasar a la comisión de salud y prevención de adicciones para su tratamiento de no ser aprobado seguramente será otra instancia también para retomar y reencontrarnos y reelaborar el proyecto con el aporte de otros colegios como el colegio de obstétricos y obstétricas también hemos tenido el apoyo de los colegas de la provincia de Jujuy así que más otros docentes de nuestra universidad nacional que nos han dado también claridad en cuanto a toda la elaboración del marco normativo de nuestro ejercicio profesional de educación para la salud conocer la sana también presenta la salud y mostrarles mientras nos han dejado en una medidas que nuestro retrocese en otra serie de grille хороший cuyoo suscríbete y valorar las elecciones clí euh pero tienen que recibir a sus호ids de que mi